Si, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás Si, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor Amigos, en esta ocasión me estoy comunicando a ustedes de manera verbal Generalmente mis colegas, mis compañeros de Camerata de Puebla y yo Siempre nos hemos manifestado y comunicado a través de la música En estos momentos, creo yo que la mejor manera de estar juntos Es estar separados y cada quien en su casa, cuidándonos A través de este medio estaremos en contacto con ustedes Porque creemos que la música no pare Que la música continúe a través de algunos videos Pero pronto, muy pronto volveremos con mucha más música Para comunicarnos como realmente es nuestra misión Agradecemos mucho al gobierno del estado de Coahuila A la Secretaría de Cultura Todo el apoyo que han brindado durante estos 25 años A Camerata de Coahuila Muchas gracias A Camerata de Coahuila A Camerata de Coahuila A Camerata de Coahuila A Camerata de Coahuila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!